Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Registra Michoacán un incremento del 60% en empleabilidad de su población en comparación con el 2013, aseguró Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social. Los datos cotejados con las altas a seguro social permiten ya afirmar que en Michoacán se está recuperando la capacidad de empleabilidad de su gente. Tenemos casi un 60% más de empleo en Michoacán en lo que va de este año que el año pasado. En rueda de prensa realizada en Morelia, el secretario de Trabajo reconoció que aunado a la crisis que en materia de inseguridad enfrentó Michoacán durante el 2013, el regreso masivo de migrantes también originó que cientos de jóvenes fueran presa fácil del crimen organizado al emplearse en sus filas. Siendo un corredor migratorio Michoacán, ha habido un regreso de mexicanos sin una actividad productiva que se suma a los problemas del Estado y que es uno de los ingredientes adicionales que ha hecho que jóvenes hayan sido desplazados de oportunidades de empleo que antes tenían y que desafortunadamente hayan caído en manos del crimen organizado. Navarrete Frida dijo que sin triunfalismos, el Estado ha mejorado su condición laboral debido a que la población tiene una mejor percepción de seguridad. De unas semanas para acá, la condición está cambiando. No se puede hablar en términos triunfalistas, ni jamás será la intención del gobierno de la República hacerlo, pero sí de que hay todo un esfuerzo coordinado, sistémico y permanente para que se revierta esta condición que ya se refleja en altas al Instituto Mexicano del Seguro Social y seguramente se reflejará en los próximos semanas, meses con regreso de inversiones importantes al Estado, particularmente en el puerto de Lázaro Cárdenas. Al realizar una serie de actividades en Morelia, acompañado del director del Infonavit, Alejandro Murat, el secretario de Trabajo dijo que igual que lo que vivió Michoacán, el Estado de Tamaulipas enfrenta actualmente serios problemas de desempleo derivado de la inseguridad. Con información de Sandra Sáenz Informa, Guasar TV.